El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos. Un tema que se había debatido hace unos días, unas semanas, en torno a una presentadora famosa, más famosa que toda la que está aquí junta. Junta, tú la juntas a las cinco, y ella es más famosa que las cinco juntas. ¿De quién hablas? ¿En nuestro país? No se desesperen. Yo creo que... Yo puedo decir de quién tú hablas. No, espérate. Es más famosa que las cinco. Ok. Es más exitosa que las cinco. Ok. Sin embargo, yo la prefiero a ellas cinco. Ay, qué lindo. Esas fueron las que me tocaron. Exacto, por eso. No porque quieras. Al contrario, tengo la bendición de trabajar con cinco excelentes profesionales. El pasado sábado compartí en Tarima junto a Sandra, Dime de mi evolución. Señor, lo de Sandra es una cosa increíble. Pero cuando de Sandra llega hay un escándalo ya, de aquí ella llega ya. Nada más con su presencia. Claro. Está lindo. El pasado sábado estuvimos en dos copas. Estuvimos ahí animando junto a Lorena y Noah y la pasamos muy, 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 muy bien. Estuvimos celebrando el cumpleaños de Claudia. De Claudia, sí. Después yo subí y a la lengua empezamos en chingo. Sí. Porque no la jugué piña que estaba bebiendo. A mí me mató cuando tú dijiste de los compas que mandaste a un colega de nosotros. Ajá. Porque yo pensaba, tú sabes, yo en mi Disney que yo era mexicano. Pero sucede que son de la vega. Pero dan un excelente show. Los compas son de Ocoa. Ustedes tienen también que saber de música. Está bien. Pero lo grande es que yo subo y que interactúo con los tipos. Pero Sandra no subió en ese momento. Y digo yo, bueno, pues siguen los compas. Ellos bajaron. No, yo quedé mala. Yo quedé loca. O sea, oye, oye, oye la dinámica. Los tigres están cantando ahí. Bueno, pues siguen los compas. Recogieron su instrumento. Ellos recogieron y se fueron. Como que lo estaba despidiendo. A mí me encantan ellos. Cantan muy bien. ¿Cuál te gusta de ellos? Se ven muy bien. Sí. Hay uno que tiene como cara de malo. Sabes, si no está atrás de mí. Es que tiene la barnita, ¿verdad? Sí, no sé su nombre, pero es bello. Los hombres de Ocoa son lindos. Voy para Ocoa. Entonces, luego me tocó con Eudi, el Invencible. Y ahí monté un show. Bueno, lo subí ahí a mi cuenta de Instagram. Una cosa. Se habló mucho el otro día sobre Caroline Aquino. ¿Te recuerdas, Yulay? Claro que sí. ¿Qué fue lo que se habló? Y aquí se acabó con ella. Bueno, se habló. Porque aquí le tienen envidia a Caroline. Aquí en esta cabina. Le tienen demás. De que ella se estaba comiendo a DJ Adoni. De que se tatuó incluso las iniciales de DJ Adoni. Que estaban en un romance. Que ella había acabado con la relación. Con ese matrimonio tan lindo de DJ Adoni. Su esposa se dijeron muchas cosas. También se dijo que ella estaba embarazada. Ella no, sino la mujer de Adoni. La esposa, sí, sí, sí. Estaba. ¿Qué más se dijo? Se dijo también. Él como que habló. Era para un video musical. Después se dijo también. Ella no ha hablado nada. No. Pero es que lo que ella hace, tú no tienes que hablar. Ajá. Para lo que ella hace, no tienes que hablar. Vamos a ver si alguien te ha entendido. Las iniciales. Ajá. Es un hombre que es real. Luego cuando vino el disturbio, se lo borró con un corazón. Veo seguimiento a todo. Ah, ella no te tiene bloqueada. Pero es que ella no tiene que hablar nada. No, incluso yo subí un video contigo. Ajá. Y me voy a reservar el comentario. Pero es que ella sabe. Y porque ella me tiene que tener bloqueada. Ella me lo comentó el video también. Y a mí también. Me dijo, ay, qué lindo. No, no me dijo eso. Ah, pues ella me dijo a mí. No lo pongo. Ella me puso. Me dijo algo mucho más lindo todavía. Ah, pues ella me puso a mí ahí. Por día ella me puso. Qué lindo, Robert. Ojalá yo un día poder trabajar a tu lado. Ella trabajó contigo, pero no fue eso. Pero mucha gente, Robert, dice que Caroline no ha hablado. Pero es que ese es el manejo que debe tener una comunicadora. Aprendan. Nosotras hablamos porque trabajamos farándula. Aprendan. Y eso es parte del contenido. Pero Caroline no tiene que responder nada. Pero él lo ha hecho por ella. El que sí habló fue a Donnie. Pero yo no he visto que una gente que hable de una manera más ambivalente que este muchacho. Yo no he visto una gente tan cínica en mi vida como él. Ambivalente. Cuento y cuento y cuento. Ambivalente. Busca la definición. Tan cínica en mi vida como él. Yo quiero que le presten atención a lo que él respondió. Porque es que yo no sé si él afirmó. Él dice que un caballero no tiene memoria. Que un caballero no tiene que tener. Pero que él siempre habla, habla, habla y al final no habla nada. Si fue el día de las declaraciones en su Instagram. Vamos a ver, Robert. Robert, ponlo. Él estuvo conversando con Santiago y con Nastra. Me parece que fue por los predios de Times Square. Yo creo. No. Él está mareando con el de David Pérez. No. Él está diciendo. ¿Qué? Ok. Tres pobres de otra vez. No, a ver. No, mira, mira. Lo que yo digo es que hay muchas especulaciones. Pero en verdad hay muchísimas especulaciones. Llegan las tentaciones. ¿Cuándo llegan? Las tentaciones no han llegado. Hay especulaciones. Negro. Porque es lo que dice todo el mundo. Que yo he estado con todo el mundazo. Entonces, de especular un ejemplo. Yo no puedo aclarar nada. Que ya la gente ha sacado sus propias conclusiones. Muchos dicen que sí, que es verdad. Mucha gente duda. Entonces, ya de lo que es mi vida personal. Yo. A mí no me gusta abundar mucho. Oye lo que pasa, bro. Mira, mira. Yo siento que un hombre, un caballero. No tiene que salir a especular lo que hace con su vida personal. Especulando que yo lo habría hecho, por ejemplo. Que no es así. No estoy afirmando nada por si acaso. Pero un hombre no va a salir a decir. Sí, yo con fulana. Esto y esto y esto. Que no es así. Estoy especulando. Entonces, ustedes de las mujeres. Con todo respeto. Que se merecen damas. Que escriben los comentarios. Que hacen las cosas. Le gustaría, especulando. No estoy afirmando nada. Que usted estuviera con un hombre. Y ese hombre salga a hablar. A decir. Yo sí, yo sí. Yo esto y esto. Entonces, yo lo que estoy diciendo. Un caballero. El caballero no tiene memoria. Y tiene que repetir esa parte. No, el caballero. No, el caballero. Especulando. El caballero. Especulando. El caballero. El caballero tiene que tener memoria ahí. ¿Por qué? En ese ámbito, ¿no? No, que no, hermano. Que no. Eso ahora. Ah, bueno, verdad. No tiene memoria. La mujer ahora ha cogido eso de moda. Fulano me escribió. Tal peloteno me escribió. Fulano me está escribiendo. Si es uno que lo dice, entonces uno es un... Un povercita. Un povercita. Un povercita. Una cosa. ¿Tú viste con Karolín Aquino? ¿Sí o no? Real. ¿Hubo una relación o hubo un affair con ella? ¿Sí o no? Fuera el coro. El pueblo que necesita esa respuesta tuya, Doni. Bro, como te dije. Es que la gente ya ha especulado que sí o que no. Pero yo de eso. Ya si ellos sacaron su especulación de que sí. Felicidades y lo que dudan. Felicidades y dudan. Y lo que no. Está bien. ¿No? ¿No? Ok. ¿Qué especulación tú sacaste de esa? Estuvo con Karolín o no el hombre. Segur lo que él ha dicho. Ajá. Es que se ha dicho tantas cosas de él. Ajá. Que yo no sé si creerle a él o a los que... No, pero en ese caso... En ese caso no específico. Allá salieron. Pero oye lo que está diciendo porque tú no quieres enfrentarte todo. Él no está haciendo el video que nos mandó a favor. Fue el coro. ¿Estuvo o no? Según para ti. No sé, no sé. Dale Soto. No sé, de verdad no sé. Diablo, doctor. Sobreutilizaste el término especular a Donnie en los cuales no iba. Especular y suponer. Púscate el diccionario porque... Los nervios, Robert, los nervios. Sí, pero por ejemplo, él abusó de ese término y lo empleó. Pero siete veces lo empleó ahí. En algunas ocasiones lo empleaste donde no iba. Robert. Pero vamos a ver, ¿qué ustedes entendieron? Él es un cínico. Ey, cuidado, ahorita celosa. Claro, celo, pero por Dios. No, aquí uno no trae voz, sigue hablando. Él es un cínico que uno está especulando, según él. Fuimos nosotros que respondimos a historia de Diem. ¿Eh? No fuimos nosotros. ¿A cuál historia? A las historias que él dijo que él era un hombre soltero, que nunca se ha casado, de ahí es que viene todo. Fuimos nosotros. ¿Tú sabes por qué él hizo eso? Porque se sabía que se iba a filtrar el video donde ellos estaban juntos. No fuimos nosotros que grabamos ese video. Fueron su gente, porque eso fue una película, una móvil. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que no es lo mismo llamar el diablo que vuelve a llegar. O sea, Andra, tú le creas. Cuando él vio, ni el diablo, ¿qué es lo que le voy a creer a él? ¿Pero qué se entendió? Ese es un cínico, mentiroso, hablador, manipulador. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que él vio a la hora de la verdad, mi amor. Que él dijo, yo no quiero ser un moza en la paradosa, un ejemplo. ¿Me entiendes? Cuando le hicieron así, amor, ¿qué tú estás haciendo? Y tu carrera, y esto y lo otro. Porque tuve la entrevista, cuando le dicen, como que se está apaciguando la cosa entre él y su familia. Ese tiene la mujer ahí, controlada. Entonces, ¿él la hizo quedar mal parada a ella? ¿A cuál de las dos? A Caroline. No creo. No creo, porque ya saben lo que se estaba metiendo. ¿Y con quién se estaba metiendo? Porque ya no es una niña. O sea, ¿tú crees que ahí hubo algo? Ah, no. ¿Atuación? Yo no estoy seguro. Porque yo estudié actuación. Ah, ¿su actuación? ¿Y dónde está el corte del video donde ellos salían? Y son míos, Lodo. Pero él es un cínico. Porque tú no quieres hablar del tema y estás hablando que especulación, que especulación. Tú estás hablando, la gente está hablando de lo que tú hiciste. De lo que tú hiciste parte, que la gente hable. Porque nadie aquí, todo el mundo respondió lo que él dijo. ¿Qué interpretaste de lo que él dijo? Los hombres con pocos valores... Ay, Dios mío. ...emergen en su comportamiento. El decir, ni sí, ni no. ¿Qué él está diciendo? Ya. No está afirmando nada. No, porque si yo soy un hombre responsable, que tengo mi familia y mi mujer, ¿qué me duele? Para que mi familia no sufra, para que a mi mujer no le duela. Yo digo, no. Niego eso. Digo, no. Eso son simplemente especulaciones, son cosas de la gente hablando. Íbamos a hacer un video, todo quedó ahí. Pero ninguno de los dos han negado nada. Entonces, si no lo negaron, ¿qué pasó? Yula, ¿y qué interpretaste de todo el mareo de Adoni? Porque hay otra explicacioncita que él dio aquí, un chismas corta. Yo estaba ahí. Para mí, en el video, él lo dijo todo. Vamos a ver. Si majaron. ¿A dónde lo dijo eso? Claro que sí. Tú sabes que yo soy la mejor interpretando. ¿En qué parte? La mejor del país. Está bien. Cuando él dice, el caballero tiene que tener memoria, y lo que usted hace con una mujer es feo salir a decirlo porque a ninguna mujer le va a gustar, es una realidad. Lo que yo veo mal es que yo veo muchísimas mujeres indignadas con este tema de Adoni, como vi con el tema de Mozar la Para, y como se ven con muchos artistas. Pero es bueno que ustedes sepan que el 95% de los hombres son infieles. Ey, no está alto eso. Está alto. No, no está alto. El aire está alto. No está alto. No está alto, mi amor. 95. Entonces, hay muchísimas mujeres condenándolo a él, pero aguantando cuernos de manera pública. Pero, Yulay, escúchame, yo difiero de ti. ¿Sabes por qué? Porque él lo hizo público. Él fue que publicó en su Instagram que él era un hombre soltero. Él fue que publicó que él nunca se ha casado. Entonces, ¿qué él quiere recibir flores? Y luego, en menos de dos días, aparece el video. Lo que le digo es que los cuernos, los supuestos cuernos que él le pegó a su esposa, le ha dolido más al público, a las mujeres que están detrás de todo esto. ¿No ha dolido? Porque tú ha comentado también. ¿Qué es la misma mujer? No, 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 no. Yo he comentado, pero desde mi punto de vista, considero... Sin dolor. ...que aquí hay demasiada gente que le han pegado cuernos, señores. Todos esos tigres pegan cuernos, todos. Nadie muere en montón. Mira, todos, todos, artistas, DJs, presentadores, todos pegan cuernos, sépanlo. ¿Tú quieres que yo te diga algo? Oye, escúchame, Denise y chicas, él estaba entregado. Él estaba puesto para eso. Lo que pasa fue que lo frenaron. A Caroline. Tú me entiendes. Lo frenaron, le dijeron, mira, esto es lo que te conviene y esto es lo que no te conviene. Y el tipo hizo así. Le puso la reversa. Y se perdió a la derecha. Pero ella, si habrá, ella, me refiero a Caroline, se habrá involucrado tanto que llegó al extremo de tatuarse. Pero tú lo viste. No, yo no lo vi. Diablo, pero tú serás descarado. La foto está ahí. Un montaje. Y déjame decirte. Le quieren hacer daño a un muchacho. Que lo del tatuaje aquí se habló. La AA que ella tenía no se refería a Donis en primera instancia. Se habló de otra persona. Luego, entonces, sale el tatuaje en la muñeca, donde ella tiene una J y una G. Buscamos el nombre de Donis. Se llama Julio Adonis Gross. Entonces, dame un segundito, mi amor. Entonces, se hace ilusión a su nombre. Luego, entonces, viene y se tapa este tatuaje con otro corazón. Otro corazón encima. Y se le vio en redes sociales. Y están ahí. Tú sabes que te quiero decir algo. El primer tatuaje iba con el nombre primero y iba con el nombre de él. Cuando se salió, cuando salió la bomba, a lo mejor hubo, mi amor, un problema. Y por eso se tatuó el otro nombre, la inicial de Adonis. Está entendiendo, bebé. A ella le gusta el tatuaje, Robert. Entonces, como a ella le gusta mucho el tatuaje, porque le gusta mucho el tatuaje, a lo mejor hubo un problema, hubo un default, lo que sea, y se puso el corazón. Deja de estar tatuándote. Tú eres muy inteligente. Tú no necesitas esa mierda. ¿Tú eres la que más tatuaje tiene aquí, no? ¿Verdad, Candy? Sandra y yo. No, yo soy la que más tiene. Sandra y yo. ¿Cuál es Candy? ¿Tú tienes cuánto? Yo tengo como algunos 11 tatuajes por ahí. Yo tengo 15. Ah, no, tú tienes más. Vamos a escuchar este cortecito antes de escuchar a Denise Ascaro y, por supuesto, a los oyentes. Este corto. ¿Cómo te llegó ahí? Loco, es un cromo. ¿Cómo se dio eso? No, es un momento muy bella. Adonis, cualquiera que esté orgullosa de haber agua ahí. No, respeto al calque, sí, en verdad. Una mujer muy bella. No, pero mira, de verdad, yo, no, normal, Semana Santa, compartiéndolo, ya, todo lo que siempre nosotras, o sea, alguna persona hace. Yo lo repito. ¿Cómo te llegó ahí? Loco, es un cromo. ¿Cómo se dio eso? No, es un momento muy bella. Adonis, cualquiera que esté orgullosa de haber agua ahí. No, respeto al calque, sí, en verdad, una mujer muy bella. No, pero mira, de verdad, yo, no, normal, Semana Santa, compartiéndolo, ya, todo lo que siempre nosotras, o sea, algunas personas hacen. Denise, te escucho. Ok, tú sabes lo que a mí me da de esta relación. Mira los ojitos de Denise. Él realmente lo afirmó. ¿A dónde, Denise? Oye, es que si tú no dices que no, automáticamente, ¿en qué se convierte? En un sí. No necesariamente. Cuando es no, es no. No, entonces, ¿tenía que coordinarse bien con Caroline? ¿Sabes por qué? Voy a tener una entrevista. Voy a tener una entrevista. No voy a afirmar lo nuestro. No quiero que te sientas mal. Estoy pensando en mi carrera. O simplemente, si ya lo dejaste, di, no, no estoy con esa persona. Compartí con ella en una ocasión. Sigo enamorado de mi mujer. Estoy pensando en rehacer mi familia. Pero ahora, si te preguntan claramente, ¿estuviste con ella sí o no? Y tú te hablas que los caballeros no tienen memoria. ¿Tú estás diciendo que sí? Claro, que majo. Sí. ¿Ya? Y ella puso algo muy triste, Robert. ¿Y ya? Sí, mira, ella puso, mi amiga, no odiar a nadie ni amar a cualquiera. Y escuche esta canción. Esta canción es una canción que solo la pone la despechada. ¿Diciste lo que vas a ver? Tu amor fue de mentira. Perdón. Es que lo votan. Es que lo votan por esa canción. ¿De qué trata esa canción? Esa es la canción de Cani. Te lo agradezco. Ay, pero yo le he puesto. Me enamoraste. Y después, ¿qué me enamoraste? Me abandonaste. O sea, no tuviste el valor de seguir conmigo. Ajá. Eras castado. Eso es para el papá del niño, para Luis. Dice, te lo agradezco. Tocaste lo mejor que yo tenía. No, dice, hiciste lo que más me convenía. Váyate, ¿por qué es con Robert que yo estoy hablando? Escucho a Caro Bricho. Dime, Caro. Es que estas mujeres que nos respetan cuando yo hablo. Mira. Realmente, nosotros no fuimos colchón de ellos, real. Porque no tenemos una prueba contundente. No los vimos, ¿verdad? Pero sí. Pero sí, sí, sí. Ellos estuvieron. Dice, Adon y Carly tuvieron un romance. Oh. Supuestamente. Y yo creo que todo lo que a mí me da por ponerme en el lugar de ella es... No, no, hombre. Es que... Acá, tú pasaste por ahí. Él de pronto lo engañó. Tú pasaste por ahí ayer. Por la 27. Ayer. Yo estaba aquí grabando. Y tú pasaste por ahí. Yo pasé. Yo pasaste por ahí. Sí, por la Máximo Gómez. Que yo estaba aquí grabando ayer. Ajá. Y vino Aguaguita. No, yo no fui. Tú pasaste por ahí. Y hubo una villa, ¿eh? Y hubo otra que pasó por ahí ayer. Con mi marido, ¿no? Estábamos en una villa de mi marido y nuestras amistades disfrutaban. Sigo hablando. Sigo. Entonces, Robert, yo creo que ella se entregó tanto, de pronto él le echó mentira. De seguro le dijo que la relación de él estaba mal, que ellos estaban acabando ya, que él no se sentía bien, que él estaba con su esposa por el niño, por el hijo. Bu, 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 bu. Entonces, ahí Carolyn, que le gusta su macho, que ella estaba entiendo un romance chévere, como que le da con todo, ¿me entiendes? Porque hay veces que las mujeres sienten que se van a quedar con el hombre. No, y ella se entrega. Él de pronto lo deja y se va a meter conmigo. Vamos a tener una relación seria y estable. Pero, es lo que dice Sandra, desde que él vio todo ese lío y ese... Dime, mi amor. Parece ser que no había en esa relación, Robert, bases sólidas todavía. No dieron. Apenas sintieron el tembelé que fue, se fue todo abajo. Y está preparada para eso él, porque si tú te pones a ver en la entrevista... Sonó bien caros y mo, sonó bien. Oíste, tú te pones a ver en la entrevista cuando Santiago le dice a él, tú pareces que no estás preparado para la crítica, la crítica a ti te afecta. Ah, de una vez. O sea, él no me ha puesto preparado para eso. Si yo fuera la madre de su hijo, su esposa, yo lo dejo que sea feliz. Porque es muy difícil tú vivir con una gente misma. Imagina lo difícil que debe ser. Pensando en otra. O que esa persona está contigo porque su carrera es importante. O por un compromiso también así. No, porque tú eres importante. Entonces, para yo estar en una relación como esta, honestamente, yo lo suelto en banda. Y son dos tórtolos que están enamorados los dos. Ay, Dios mío, se van a ver. Por eso es que uno no se puede entregar, porque todo lo primero es... Mucho color de rosa, mi amor. Pero no es lo mismo llamar al diablo que lo llega. ¡Cállate, Adonis! Los dos. ¿Cómo es que saben tanto? ¿Tú sabes qué? A mí me parece que él siempre, referente a su expareja, se expresa como de una manera muy fría. Con respeto, ¿no? Sí, como que... Gratitud. No se ve como que mi mujer, como que mi familia. Mira, él dijo aquí también, estoy en proceso de que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué? No lo hace con un arrepentimiento, con un amor. Porque si tú dices que, concha, le estoy loco por volver con mi mujer. Sí, hubo una situación, pero quiero estar con mi familia, con mi hijo. Que se sienta real. Yo amo a esa mujer. Como que no se le ve a él. Bueno, luego... Hay un problema grande. Luego de escuchar a la psicóloga de Sin Filtro, usted tiene la oportunidad de conversar con nosotros, la experta en terapia de pareja. Ya hablaron, ¿no? Le toca a usted. Hable con nosotros en el 809-221-9494. Hello, Sin Filtro Radio Show. Dale para adelante. Buenas tardes, equipo. Dale para adelante. Primero, esperate, Robert. Felicidades para mi caro, por siempre estar bella, hermosa. El fin caro, siempre a ti. Gracias, mi amor lindo. Besos para ti, mi amor. Robert Adonio, un tigre. ¿Tigre? Él lo que hizo fue vender humo a hielo. Lo que pasa es que se llama psicología inversa. ¡Oh! Yo me la llevé toa. Él quiso decir, sí, yo tuve con ella. Metí mano con ella. Ya, y entonces, se refirió de una forma a psicología inversa, bacanería, a los fuegos que toma. Muchas gracias, Juan Lamour. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Bueno, Robert, yo... Bueno, en primer lugar, saludos para todas las chicas. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que ellas están diciendo. Lo único que me llama cautelosamente la atención, como dicen ustedes, es como lo tan personal que Sandra está cogiendo ese tema. Como lo tan, como que le choca cerca. Yo no sé por qué ella se lo está cogiendo. ¿Sandra lo está opinando como afectada? Sí, como que le hace ruido. ¿Qué ruido te hace, papi? ¿Qué tú entiendes, mi amor? Que yo puedo sentir, papi. Ven, dime. Yo entiendo como que tú te puedes investigar en cierto tiempo. No, mi amor, porque yo nunca he sido la mujer del proceso, mi amor. O sea, ¿tú te refieres como que a Sandra le pica cerca? Sí, como que ella se lo está cogiendo más personal que las otras chicas. No, personal, no. Lo que pasa es que yo conozco a Caroline aquí no más que ellas, que mi compañera, ¿entiendes? Por eso. Ah, bueno. ¿Y entonces? Y ahora. Mira, una cosa. ¿A qué tú te dedicas? ¿A qué tú trabajas? Yo soy Tacita, aquí en Nueva York. Ah, Tacita, Nueva York. Se busca su cuarto. Duro, lo Uber, mi amor, se busca. Ay, me pica la mano derecha. Tres mil dólares mensuales se busca ese. Yo ponga un cell de 50. Oye, ahora, pero no, tres mil, una cosita, Robert, mensual. ¿Cuánto tú te buscas a la semana? A la semana son dos mil. Se busca dos mil dólares. Se busca ocho mil dólares mensuales, Sandra. Ah, pero yo me voy a taxiar para ello. Bien, cuera, tú puedes hacerlo. ¿De verdad? Polares para afuera. La última, ¿lo? Buenas. Sí, buenas, Robert. Dale pa'lante. ¿Cómo es? Dime, dime, dime. Aquí estaba en la pan y no era con con. Mío, respeten que es una dama. Esa iba a ser la última llamada. Déjame ver si tomo una. La gente es como loca. Hola, buenas. Buenas. Dímelo. Y primero, ¿y el amor de mi vida? ¿Dónde está? Primero, ¿y el amor de mi vida? ¿Dónde está? ¿Débete en tu casa? No, no. Está ahí, está ahí. Yulay, ¿dónde está Yulay? Ay, papi, aquí estoy, esperando por ti. Ay, mi amor, tanto que yo te quiero, Yulay. Tú no me has dado mis besos de hoy. Venga acá, viste un video de Yulay bañándose. Usamos jabón. Ay, sí. Estoy celoso, pero nada. Mi amor, te invitaré para la próxima para que me pases el jabón. Mira, tú sabes otra cosa que quiero agregar de esa situación de Adonis, que él dice que él comparte con muchas figuras del medio en yates, y que a lo fue que le pregunta como, ay, te da piquito, y él como que no, dice que no fue un piquito, que fue un abrazo, y realmente el video, pues la gente lo vio, y sí, hubo una cercanía, y también hubo un piquito. Como rápido. Exactamente. Y una amiga celebrando. Recuérdala. Ah, sí, sí, sí. Sentada, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Eso fue parte del video? Eso no podía negarlo así, que él comparte con diferentes figuras. Que el video decidieron, por respeto a la situación. Y a la esposa. Por respeto a la esposa. Borrarlo. La sacaron la imagen. Y entonces, esa imagen que dio. Mira, eso no es así, Robert. Al contrario. Al contrario. La mejor opción que ellos tenían era que Caroline saliera así, sea en una esquina, así de, caminando, por lo menos en el video, para por lo menos uno, el público creer que ese día estaban de pronto grabando. Entrar una escena. Claro, así se le refiló. Dentro del video. Eso hubiera sido solución. Él estuviera diciéndole ahí. Pero tiene que ver. Oye, pero no se me sale de la cabeza la canción. Tu amor fue de mentira. Así se habla. Esa fue la canción. Claro. Te lo hacía a Caroline tranquila, porque el malo a él te quedó grande. Siendo honesto, ¿a cuál de ustedes le hubiese gustado ser Caroline Aquino? Chulearse a Donnie. A mí no me gusta Donnie. Él me gusta. Ya, Yulay habló. Es que a Donnie una potalita. Ah, tú ves. Y él dijo que no. Tú ves. Que lo han involucrado con muchas mujeres, pero él es un flaquito que da morbo. Él estaba con su moreno bonito. Él estaba con muchas, mi amor. Es del medio. Muy delgado. La mujer se pone mala. Muy delgado. Muy delgado. Él es flaco. ¿Será que está sufriendo? Puede ser. Dime tú, ¿estás sufriendo? Está adelgazado. Dice no. Yo creo que sí. No me gusta andar un flaco. Tú sabes. ¿Usted está sufriendo? No me gusta andar un flaco. Si está el amor de Caro y tiene que estar sufriendo. Yo creo que no. Él se está sometiendo a un cambio físico. A lo de Anuel. Sí. Ah, como Anuel. Es verdad. A lo de Anuel. Bueno, a las 5 y 34, la mejor excusa para atardecer. Tus pestañas te explotan. Miren, señores. Caroline Aquino y DJ Adoni majaron, mi amor, y no ajo. Esos majaron más que yo hace siete años. Majaron. Ahí se majó. Ahí se gozó. El mulo de Adoni se lo comió Caroline Aquino. Eso no es nada. Goce. Eh, show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.